Gracias. Ok, listo. Todos las están viendo. Pueden contestar por el chat, no hay problema. Ok. Voy a pasear esto rapidito. Me voy a detener acá para indicarles que es importante que se sepa en este mundo. De los proyectos. Es bueno saber lo que significa la palabra sistema. Cuando hablamos de un sistema, en este caso, podemos estar hablando de distintas disciplinas o distintos tópicos que pueden aplicar en un proyecto. Ok. En el caso nuestro como empresa, nosotros lo organizamos con la estructura que ustedes ven allí, con las W que significa telecomunicaciones para nosotros. Y el número es una simple secuencia de lo que son los sistemas. Pero allí pueden ver lo que trabajamos, todo lo que podemos trabajar en el mundo de las telecomunicaciones. En el caso del cero estamos hablando de sistemas comunes o sistemas generales, muy generales. El cero lo utilizamos para ese tipo de cosas. Pero luego están viendo lo que es ya algo más detallado, que es cableado estructurado, fibra óptica, radiocomunicaciones, LAN, que es lo que llamamos todo, la red de datos, el diseño de la red de datos, que evidentemente no necesariamente tiene que ser local, pero es un argot muy común en el caso nuestro. Telefonía IP también se maneja como un sistema aparte, videoconferencia, el sistema de voceo e intercomunicación, y en la 7 ven todo lo que tiene que ver con seguridad. CCTV, control de acceso, detección de intrusos. Y en el caso de la 8 se ve, o se trabaja el mundo de las canalizaciones o la infraestructura. Nuevamente les comento esto porque, a pesar de que vamos a hablar de cableado estructurado, que es el inicio y lo más básico que se puede trabajar, una de las cosas más básicas que se puede trabajar en un sistema, en un diseño, en un proyecto de telecomunicaciones, es la autopista para el funcionamiento de la gran mayoría de los sistemas que trabajan vía IP o que utilizan incluso el cableado UTP como medio de transmisión. Y hago la salvedad porque no necesariamente se utiliza hoy en día el cableado UTP para solo tráfico IP. También se utiliza para interconexión y transmisión de cierta información, que espero tener la oportunidad de hablarles en algún momento, pero una de esas información es video de cámaras de seguridad. Entonces, seguiré avanzando acá. Seguiré avanzando acá rápidamente. Me detengo en cableado estructurado para que ustedes empiecen a ver la presentación. Me gusta mucho porque como es un curso básico que damos sobre todo el inicio del personal en la empresa, la hacemos muy gráfica. Entonces, yo hablo, pero van a ver muchos gráficos en la presentación. Entonces, aquí cuando hablamos de cableado estructurado, pueden ver un rack, lo que se llama un rack de telecomunicaciones, peinado correctamente. Acá pueden ver una bandeja portacable. Esta se le llama tipo malla o muy comúnmente se le llama tipo cablofil. A pesar de que cablofil es una marca. Pero pueden ver cómo un cable está tendido correctamente o varios cables UTP en este caso. Un cableado está hecho como debe ser. Acá pueden seguir viendo racks de telecomunicaciones, donde pueden ver tanto equipos pasivos. Pasivos, cuando les hable de pasivos, les voy a hablar de, les estoy hablando de equipos sin alimentación, que no tienen alimentación, como los paneles de telecomunicaciones, que son UTP. Esos paneles que ven allí con ciertos puertos. RJ45, donde están conectados los cables, son elementos pasivos. Y a la vez pueden ver elementos activos, como un switch Cisco, que están viendo allí, con cableado de fibra óptica y con cableado UTP. Aquí tienen otros ejemplos de cableado bien hecho, bien tendido. Esto es algo, no necesariamente tiene que ser un super rack, o un super bastidor, que es un sinónimo también que se suele utilizar mucho, para que sea algo bien hecho. El mundo de la fibra óptica también me voy a detener, porque a pesar de que nosotros separamos por acá, a veces por magnitudes de los proyectos, lo que es la fibra óptica, la fibra óptica está incluida en el mundo del cableado estructurado. Y el cableado estructurado incluye, supongo que hayan visto ya el concepto de cableado vertical y cableado horizontal. El cableado vertical incluye todo lo que tiene que ver con un cableado de backbone. Y el cableado de backbone, a pesar de que no solo se utiliza fibra óptica, por temas de ancho de banda evidentemente, también se puede hacer en cobre. Pero la fibra óptica y entendido, y todo lo que tiene que ver con normativas de cableado estructurado, también se incluye. Con la fibra óptica también se habla de cableado estructurado. En este tipo de aplicaciones, hay otras aplicaciones que se utilizan en proyectos de telecomunicaciones, en donde la fibra óptica es utilizada, por ejemplo, para interconexión de elementos o equipos industriales. Esa fibra óptica no es cableado estructurado, a pesar de que se debe cablear con cierta normativa, y se debe tender con cierta normativa, no es cableado estructurado como tal, no necesariamente aplica para tráfico IP tampoco. Entonces, claramente, cuando les hable de cableado estructurado, estamos hablando de, yo uso un concepto bastante personal, cableado estructurado está definido de muchas formas, obviamente, y más en el mundo de internet, pero yo uso un concepto bastante personal, que es hacer bien las cosas. Cablear como debe ser, bajo normativa. De eso estamos hablando cuando hablamos de cableado estructurado. Evidentemente, en temas de telecomunicaciones, pero de eso estamos hablando, hacer las cosas bien, en cuanto al cableado. Por acá, pues pueden ver otros elementos de fibra óptica, como esto no es una charla de fibra óptica, pues no me voy a detener mucho, pero allí pueden ver distintos tipos de cables de fibra, con distintas chaquetas, distintas cantidades de hilos, patchcore, acá están viendo patchcore, pigtails, de fibra óptica, que en algún momento, si tengo la oportunidad, también les explicaré de qué se trata. Estas son las populares bandejas de empalme, o bandejas de conexión, en donde pueden observar un cableado de fibra bien hecho, terminación más que todo, hay aquí, popularmente también se les llama estas bandejas ODF, y pueden ver conectores, distintos tipos de conectores allí, para terminarlo en lo que se llama un panel de fibra óptica. Estos son sistemas de radio, esto es el sistema de radiocomunicaciones, en donde pueden observar todo lo que tiene que ver con, con este tipo de, de comunicación, de transmisión, inalámbrico evidentemente, todo lo que es red de datos, telefonía, IP, videoconferencia, etcétera. Estoy monitoreando el, 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 el chat, profe, con gusto, soy un poco más específico, pero como les dije, me voy a detener, en el caso de, en el caso de, de la parte de cableado estructurado, esta es una presentación bastante extensa, entonces estoy tratando de pasear todo lo, lo inicial rápido. Este, voceo e interconexión, speakers, intercomunicadores, el mundo de la seguridad, pues un sistema de CCTV, de cámaras, donde pueden ver elementos, básicos como grabadores, distintos tipos de cámaras, con lo que se llama, el control de acceso, bien sea con, con tarjetas de radiofrecuencia, huellas, este, etcétera, incluso los detectores de, de lo que es el iris, del ojo, también existe, control de acceso, el elemento de torniquetes también, las tarjetas que les dije, la huella, este, este tipo de puertas de acceso, que se pueden ver mucho ya en, en sitios donde se requiere una seguridad, bastante alta, lo que les hablaba de canalizaciones, la infraestructura, pueden darse cuenta nuevamente, de lo que es la bandeja portacable, estos son elementos ductos ya para áreas externas, tuberías que pueden ver dentro de una bandeja, que también aplica, ok, estos siguen siendo ductos de área externa, en una tanquilla, esto es lo que se llama una tanquilla, de telecomunicaciones, pero bueno, ya vamos a pasar, de lleno a lo que es el mundo del cableo estructurado, como les dije, cableo estructurado, es, hacer las cosas bien, en el sentido de, cableado de telecomunicaciones, para un sistema IP, ok, este, acá pueden ver, ciertos elementos, de cableado estructurado, que son, patch core, conectores RJ45, que son los conectores que pueden ver, acá, supongo que se ve mi mouse, estos son los conectores RJ45 macho, ok, y estos son patch core, y parte de patch core, los conectores RJ45 macho, a pesar de que a veces, andamos por allí, con una crimpiadora, y terminando cables, en nuestras casas, muchas veces, para conectar, según norma, algún tipo de cable, a una computadora, o algún elemento, no es bien visto, en el mundo de los proyectos, que se hagan conectores, en sitio, en sitio, me refiero, que cuando estamos haciendo, una instalación, yo agarro una crimpiadora, y termino un conector, en un cable, y les digo, que no es bien visto, porque, los patch core, que son los elementos, que se utilizan, para terminación, de un conector, perdón, de un elemento terminal, los patch core, vienen ya, con sus conectores, de fábrica, y esto significa, que el elemento, ya viene, listo, y, listo para trabajar, bajo norma, ok, cuando estamos haciendo, un conector, estamos crimpiando, un conector, en una instalación, no necesariamente, significa, que estamos trabajando, bajo norma, o que lo estamos haciendo, como debe ser, y eso nos puede traer problemas, al futuro, entonces, lo más recomendable, siempre es, trabajar, bajo norma, trabajar como debe ser, y, no necesariamente, hay que hacer un conector, en sitio, ok, a pesar de que se puede, no necesariamente, se debe hacer, eh, el cableado horizontal, lo que se llama, el cableado horizontal, que no, que es del, desde el punto, de lo que es el rack, hacia el equipo terminal, el cableado horizontal, no requiere, tampoco, de conectores, macho, ok, el cableado horizontal, va desde conectores, hembra, a conector hembra, o entre paneles, UTP, como es este elemento, que están viendo acá, esto es un panel UTP, que tiene, 48 puertos, eh, los pueden ver, de 12, de 24, de 48, y como se pueden dar cuenta, el, el panel, tiene conectores, hembra, ok, eh, el cable, el cableado horizontal, termina, en este caso, en el lado de atrás, y en el lado de adelante, se utiliza, patch core, para interconectar, este panel, con, equipos activos, que estén, que estén, instalados, en el rack, de telecomunicación, este, acá pueden ver, un, un, un mobiliario, lo que se llama, un mobiliario modular, este, que está lleno, de, equipos terminales, ok, en este caso, son computadoras, pero, a esto, este es uno de los que podemos, de lo que podemos llamar, equipos terminales, también, se puede, encontrar, eh, teléfonos IP, hoy en día, cámaras IP, etcétera, pero, es para que tengan una idea, de lo que significa, equipos terminales, ok, esto es un plano, de, de ruta, de cableado estructurado, que es algo, similar a lo que hacemos, o algo, es lo que hacemos, en la empresa, cuando estamos trabajando, en una ingeniería, o en un diseño, en donde no me voy a detener, tampoco, porque, este, también, eh, excedemos, el, el objetivo de hoy, que, que es hablar ya, de cableado estructurado, y no de, de lo que es un proyecto, de cableado estructurado, esto es un diario, de monifilar, en algún momento, si tengo la oportunidad, se, se los, se los explicaré, eh, estos son elementos, que se utilizan, en detalles de instalación, para explicar, cómo se, cómo se trabaja, en obra, o en sitio, los distintos componentes, de, que conforman un diseño, este, estos son documentos, que, 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 que se trabajan, también, en un proyecto, y aquí, nos detenemos un poquito, un poquito, porque esto es un contenido, también, bastante denso, en lo que, son los organismos, que se encargan, de, de trabajar las normas, y, y estándares, de cableado estructurado, internacionales, tenemos la, la Unión Internacional, de Telecomunicaciones, la IEEE, la OL, la norma, la NFPA, que a pesar de que es más que todo, para, para trabajos de, de lo que tiene que ver con sistemas, de seguridad y detección de incendios, ok, eh, nos recomiendan muchas cosas, que tienen que ver con la seguridad, a la hora de trabajar con un cableado, ok, así que es bastante útil, la ANSI, este, también es una, es un organismo muy, muy utilizado, para, para normativa, y también tenemos estándares nacionales, que son, fondo norma y PDVSA, se trabaja mucho, con mucho, mucho, más de lo que ustedes creen, con estándares, eh, realizados en su momento, por PDVSA, este, y aquí haré un, un, con un asterisco, porque es la vieja PDVSA, este, y el, y lo que se llama el Código Eléctrico Nacional, también se trabaja mucho, en el caso de infraestructura, más que todo, ok, acá tienen un, un, un gráfico, en donde pueden ver ciertas normas, que se utilizan, este, en asociación entre ANSI, y, y TIA, ok, estos estándares, pueden ver las normativas 568, y su breve explicación, de lo que más o menos, consiste, pero, como les dije, no me voy a detener mucho, lo que les diré, es que, todo diseño, o toda instalación, eh, el deber ser, es que esté, trabajado, bajo este tipo de estándares, y bajo este tipo de normativas, ok, es muy importante, que esto se trabaje de esta forma, acá pueden ver, eh, este, otros sistemas, que pueden requerir, cableado estructurado, como les dije, la telefonía IP, hoy en día, puede, requiere, cableado estructurado, cableado bien hecho, hay equipos, que a pesar de que se trabajan, en radiocomunicaciones, y radiocomunicaciones, salen de una antena inalámbrica, ok, no necesariamente, es lo único que, que tiene que ver en el sistema, no, en algún momento, o en alguna parte de la torre, o de la antena, pues debemos tener un cable, o un cableado, que si, que si el tráfico es IP, debe ser también hecho, con, con normativa de cableado estructurado, este, y otras disciplinas, otros, 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 otros sistemas, de, de electricidad, mecánica, etc., que hoy en día, también trabajan IP, o por vía IP, también debe haber una, también se debe aplicar una, un concepto de cableado estructurado, para que, todos los equipos, transmitan el tráfico, de forma correcta, ok, si se fijan, les hablé un poquito, de cableado horizontal, y de cableado vertical, brevemente, pero acá con este gráfico, lo podemos ver, con un poquito más de claridad, les comentaba que, en el cableado horizontal, vamos desde, el rack de telecomunicaciones, o desde el elemento, pasivo de telecomunicaciones, hasta el equipo terminal, y como se pueden dar cuenta, en este gráfico, tenemos acá, el rack, que puede estar en un cuarto, o puede estar en un área común, eso depende de, de los requerimientos del proyecto, y del espacio, pero aquí pueden ver, el cableado azulito, que va, hacia, distintos puestos de trabajo, o elementos que, que requieran cableado, UTP, este, este es el área de trabajo, como les dije, este es el cuarto de telecomunicaciones, donde está el rack, y luego ven el backbone, ok, o el cableado vertical, que nos permite, interconectar, distintos racks, o distintos equipos neurálgicos, de la red, ok, más que todo, por un tema, como les digo, de ancho de banda, se suele utilizar fibra óptica, pero hoy en día, también, para trabajos de un gigabit por segundo, por ejemplo, en una red, que no requiere mucho ancho de banda, se utiliza cableado UTP, ok, nuevamente, como les comento, el cableado horizontal, pues, vamos hacia equipos terminales, ok, desde el cuarto de telecomunicaciones, hacia equipos terminales, aquí lo pueden ver con más claridad, también, tienen el rack de telecomunicaciones, vamos desde los paneles UTP, hacia los distintos elementos terminales, que son denominados faceplate, normalmente, que tienen ya su jack hembra, y este rojito que ven acá, son patchcores, los patchcores que les mostré anteriormente, el cableado vertical, lo pueden ver acá, entre equipos neurálgicos, o equipos centrales, más que todo switch, de datos, pueden ver que, probablemente, esto sea fibra óptica, pero pueden ver que están entre cuartos de telecomunicaciones, o racks de telecomunicaciones, no hay algún equipo terminal conectado acá, en lo que se llama el cableado vertical, y esto que ven por acá, sigue siendo cableado horizontal, ok, acá pueden tener otro ejemplo, de cableado vertical, más que todo en este lado, de la gráfica, entre racks, sobre todo, o entre cuartos de telecomunicaciones, en un edificio puede haber, cuartos, cuartos de telecomunicaciones, secundarios, y un cuarto, o varios cuartos de telecomunicaciones, principales, ok, dependiendo del proyecto, como les digo, y dependiendo de la magnitud del proyecto, pero acá pueden ver que tienen un cuarto de telecomunicaciones, con racks, lo que se llama con racks principales, ok, entonces muchas veces, este, se suele hacer, en el argot de la red de datos, se suele utilizar switches de distribución, para ir recogiendo cableados de distintos pisos, ok, y esos switches, lo que se, lo que, con esos switches, lo que se hace es distribuir el cable, a lo que son los switches, de los switch core, o los switch principal, y esos switches, o esos equipos neurálgicos, que son evidentemente equipos de mayor capacidad, se encuentran en, eh, el cuarto de telecomunicaciones principal, ok, acá pueden ver ya un ejemplo, eh, ok, esto, eh, es un data center, y lo que se llama un data center, eh, y acá pueden ver distintos racks, con distintos equipos, interconectados entre sí, más que todo, eh, por, por lo que se ve acá, es un rack, es un data center, en donde, el cableado está conectado, por el, por debajo del piso, ok, y aquí hay un piso falso, ¿sí? Tienen también distintos tipos de, de bastidores, o racks, hay bastidores, o racks cerrados, con su llave, estos más que todo, se, se utilizan, para áreas, en donde, meten mano, como se dice coloquialmente, otras personas, que no son necesariamente, del área técnica, o del área tecnológica, en una instalación, entonces, es bueno, conservarlos con su, con su llave, o cerraditos, y están también los racks abiertos, que cuando, se tiene por temas de seguridad, un área específica, para cableado estructurado, o netamente, para telecomunicaciones, pues, lo que se hace, es colocar un rack abierto, porque no es necesario, tanta seguridad, porque normalmente, estas áreas, tienen, eh, un control de acceso, o una seguridad, bastante, estricta, pues, ese es el deber de ser, acá pueden tener, otro ejemplo, de, de bastidor o gabinete, en este caso, cerrado, eh, en donde pueden ver, que tiene su puertica, su llave, eh, todo esto, se maneja, con, el concepto, de unidades de rack, yo te pido, un bastidor, un gabinete, de 45 unidades de rack, de 12 unidades de rack, de 9 unidades de rack, hay estándares, que se manejan para eso, ok, eh, acá pueden ver, distintas características, de los gabinetes, o racks, dependiendo del sistema, se busca, si es empotrado, en pared, o en piso, esto existe, puede ser superficial, también, debe incluir, la unidad de ventilación, cuando es cerrado, ojo con esto, porque, si en estos equipos, se instalan, eh, equipos activos, o equipos, con alimentación, que generen calor, eh, debe haber, un sistema de ventilación, que ayude, a lidiar, con esto, con este calor, debe incluir, una barra de puesta a tierra, el mundo de la puesta a tierra, también es otro mundo, aparte, en donde no me voy a detener, pero debe existir, quédense con, con el concepto, de que debe existir, una puesta a tierra, también, eh, se deben utilizar, organizadores horizontales, y verticales, que ya les voy a explicar, de qué se trata, también, y se debe tomar en cuenta, regletas de alimentación, para, cuando tenemos que conectar, equipos activos, como routers, y servidores, etc. Los distintos tipos de cable, que pueden ver acá, a pesar de que existen muchos, les voy a hablar, de los que, más se pueden ver, en un proyecto, hoy en día, de Venezuela, más que todo, pues tienen el cable, categoría 5E, el cable, categoría 6, el cable, categoría 6A, en donde su diferencia, aparte de, tienen diferencias físicas, y diferencias, evidentemente, a la hora de transmitir datos, hay mayor calibre, eh, en cuanto al cobre, a medida que vamos subiendo, de categoría, se pueden transmitir, eh, información a cierta, a distinta, a mayor frecuencia, también, mayor velocidad, eh, y por ende, mayor ancho de banda, ok, pero aún se suele utilizar, bastante, el cable 5E, el cable 6, y el cable 6A, por temas de cliente, muchas veces, y por temas de disponibilidad, pero aún se suele utilizar, ok, estoy viendo sus dudas, eh, en el chat, las guardaré, y se las responderé, cuando, cuando ya tengamos, cuando ya estemos finalizando, ok, eh, déjenme continuar aquí, ajá, también, aparte de las distintas categorías, de cable, tenemos distintos tipos, de cable, eh, esto más que todo, es en cuanto a la chaqueta, está, está el cable CMP, está el cable CMR, está el cable CMG, y los dejaré acá, con el hecho de que, las diferencias acá, están en cuanto al uso, del cable, y en cuanto al área, en donde vamos a instalar el cable, si es un ambiente, en donde va a haber personas confinadas, o va a haber unas personas, que, que van a trabajar en masa, va a haber mucha gente acumulada, eh, esto va orientado, a trabajar con seguridad, ok, me refiero a que, si hay un incendio, por ejemplo, eh, y tenemos mucha gente, en un área, no debe haber, un cable, cuya emisión, de humo, si se quema, sea, tóxica, ok, entonces, por lo menos, acá se utiliza un cable, pleno, o un cable con chaqueta, LSZH, lo que significa, es low smoke, cero halógeno, o cero halogen, y lo que se hace, es que, estos cables, son más costosos, evidentemente, pero lo que se hace, es que, se instalan, y si se queman, o hay un incendio, ni yo lo quiera, pues, el humo, que emite, cuando se está quemando, este cable, no es tóxico, ok, y, y evitamos que haya, muerte, o asfixia, por este tipo, de gases, ok, acá pueden ver, lo que les comentaba, los conectores de rebota 45, que, eh, les digo, que no son muy utilizados, en instalaciones, de cableado estructurado, ok, por lo que les comenté, anteriormente, que, si trabajamos como debe ser, y compramos cosas, ya preponchadas, o hechas en fábrica, pues, no necesariamente, los tenemos que utilizar, estos son, elementos, eh, para terminar, valga la redundancia, el cableado horizontal, eh, los elementos terminales, ok, y, eh, se les llaman, tampa plástica, o faceplate, pueden venir de distinto, distinta cantidad de puertos, y, y de distintas categorías, pueden ser cuatro puertos, dos puertos, categoría 5G, categoría C, o sea, dependiendo de lo que estamos, trabajando, y esa, ese rectángulo que ven allá, que ven, eh, acá, el rectángulo que ven acá arriba, de los puertos, eh, se utiliza para la, lo que es la identificación del elemento, eh, en proyectos se utiliza, identificación, tanto para, eh, cableado, paneles UTP, faceplate, y todo este tipo de cosas, se debe identificar bajo norma, para poder hacer un cableado como DFC, ok, eh, acá tenemos otros tipos de etapas, plastic, plásticas o faceplate, como pueden ver, un puerto, dos puertos, sin jacks, con jacks, hay tapas universales, en donde los jacks se compran aparte, los jacks me refiero a los conectores hembra, eh, hay tapas plásticas que vienen ya con sus jacks, o sea, depende de, de lo que estemos haciendo en el proyecto, como les dije, acá tienen tapas plásticas o faceplate, sin jacks, estas son universales, bajo un estándar que se llama keystone, key de llave, stone de, de piedra, eh, ese es un estándar que se utiliza, normalmente para, eh, trabajar con, con elementos universales, hay elementos propietarios, con distintos tamaños, de cada fabricante, y hay elementos que son universales, acá pueden ver también, que hay algunas que tienen señalización, que son para, por ejemplo, si vas a usar para un teléfono, es bueno utilizar, eh, el campo que es para teléfono, o el, o el receptáculo que es para teléfono, y está, el, uno con un símbolo normalmente, para computación, acá tienen otra, nuevamente, otro tipo de, de tapa plástica, con sus iconos, y luego pasamos a lo que son los, los paneles que ya les comentaba, ok, miren, de paneles hay, cualquier cantidad de, 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 de tipos de paneles, este, más que todo se utiliza, eh, 24, 48 puertos, categoría 5E, categoría 6, que son los más utilizados, hoy en día, acá en, en, en Venezuela, pero existen hasta paneles activos, que te monitorean la red, en tiempo real, este, eso ya existe, en, en el mundo de las telecomunicaciones, para diferenciarles un poco, y para, para que, para explicarles un poquito, los que están aquí en la imagen, hay, hay diferencias entre, paneles rectos, o planos, como el que, como los que pueden ver acá, y existen este tipo de paneles, que son paneles angulares, ok, los paneles angulares, se utilizan mucho, cuando estamos complicados de espacio, en el rack, ok, y esto hace que no sea necesario, utilizar organizadores, para peinar el cable, el organizador es un elemento adicional, el horizontal, que me ocupa unidades de rack, ok, y entonces, cuando estamos complicados, con el espacio en el rack, eh, no utilizamos, paneles, paneles rectos, ok, sino que se utilizan paneles angulares, y esto nos facilita la, la, la instalación, o el peinado, a pesar de que son, evidentemente, más costosos, eh, no sé cómo estoy de tiempo, profe, si, si me puede colocar allí, cómo vamos, y, y continúo, en cuanto a la clase, ok, a por el, a por el chat, ok, este, yo, yo creo que esto igual lo tenemos que hacer en varias sesiones, eh, no sé si, si quieren, eh, porque es un contenido de verdad bastante extenso, y bastante denso, y fíjense la velocidad con la que lo he pasado, eh, podemos hacer tres sesiones, la que ustedes, la que ustedes gusten, en el, en el curso, si, si hay una ventana, eh, pero si quieren, podemos abrir, la, 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 la ventana de dudas acá, porque aún falta contenido, el área de cableado estructural, es un área bastante densa, ok, eh, bueno, entonces, vamos a continuar, ya que tenemos chance hasta las 11 y 50, y, eh, voy a barrer un poquito más la presentación, y damos espacio de preguntas, ok, seguimos con los patchwork, ya hablamos de, de, de ellos en este sentido, aquí tienen patchwork UTP, y patchwork de fibra óptica, estos son de fibra óptica, como les dije, la fibra óptica también interviene, en lo que, eh, significa, cableado estructurado, ok, ok, lo que les comentaba de los organizadores, existen organizadores verticales, que normalmente van a los lados, a los lados del rack, ok, ya vimos el elemento, el elemento que se llama rack, de telecomunicaciones, que son estos, a los lados, si, normalmente se instalan, los organizadores verticales, son necesarios para poder hacer el peinado del cableado, como debe ser, se darán cuenta que hay distintos tipos de organizadores, pero esto es lo que se llama, y para eso se utilizan los organizadores verticales, ok, acá pueden ver un ejemplo, de cómo los tienen a los lados, y cómo se utilizan para el peinado, y están los organizadores horizontales, que van instalados, estos son organizadores horizontales, ok, la idea es que, desde los organizadores verticales, salga el cable, hacia los organizadores horizontales, y de allí se esparza, tanto por detrás del rack, como por delante, hacia los distintos, puertos de conexión, bien sea de equipos activos, o de equipos pasivos, acá tienen otros ejemplos de organizadores horizontales, no necesariamente tienen que ser cerrados, este es abierto, y está bien hecho también, este es cerrado, y también está bien hecho, dependiendo de la instalación, tiene un elemento que se utiliza, el elemento que han visto, para amarrar el cable, que normalmente se utiliza, es velcro, también se utiliza, es común ver por allí, los populares tie wraps, que son elementos plásticos, que tienen unos dientecitos, para ajustar, pero lo que normalmente se utiliza, es velcro, este mismo velcro que ven acá, ven como se utiliza a la hora de una instalación, y aquí está el otro que les decía, que es plástico, el tie wrap, que también se utiliza hoy en día, esto ya es fibra óptica, un detalle de instalación, de los distintos componentes, que tiene una bandeja de fibra óptica, se los comentaré rápido, está el patch panel de fibra, que es todo lo completo, está la bandeja de empalme, que es donde se hacen, los distintos empalmes, desde el cable que llega, llegan unos pelos, unos hilos, hasta los pícteles, estos pícteles, son elementos que se compran, por hilo, hasta acá, hasta la bandeja de empalme, no es un cable que termina completo acá, acá se hace el empalme, normalmente por fusión, esta es la bandeja de empalme, tienen los elementos que cubren los empalmes, y terminamos en el píctel, y aquí sí vamos a los elementos activos, entonces tienen el panel para fibra óptica, que es este que está acá, los módulos, está el cable de fibra óptica como tal, que es el que viene, y los pícteles que les comenté, los paneles pueden tener distintos tipos de puertos, y por ende también pueden tener distintos tipos de unidades de rack, hay de una unidad de rack, de dos unidades de rack, de tres unidades de rack, y de cuatro unidades de rack, esto es muy importante saberlo siempre a la hora de un diseño, perdón, porque con esto podemos dimensionar todos los elementos, como el rack del cableado estructurado, de todas formas, no me quedaré mucho tampoco con fibra óptica, aquí tienen la bandeja de empalme, lo que es un panel, se le suele llamar panel a esto, con distintos conectores de fibra, o módulos de conectores, y esos módulos van instalados en esto que ven acá, este elemento que ven acá, cable de fibra óptica, de distintos tipos, distintos tipos de conectores, voy a seguir paseando rápido el tema de la fibra óptica, para detenerme acá, y que ustedes vean lo que es, les hablaba mucho de un cableado estructurado bien hecho, y ahora ven un cableado estructurado que está mal hecho, y se sorprenderían de la cantidad de empresas, o de la cantidad de edificios que tienen hoy en día, esto así como lo ven en esta gráfica, ¿ok? Normalmente es porque, a lo mejor al principio se instala como debe ser, pero a medida que se van incorporando cosas, la gente trabaja sin norma, trabaja como no debe ser, no se mantiene la identificación, y lo que se hizo desde un principio, y bueno, llegamos a esto. Pero esto es lo que no se debe hacer. Todas estas son fotos reales, son fotos de distintos sitios que llegaron a este límite, y se podrán imaginar ahora como lo que representaría arreglar esto. Nuevamente ejemplos de cosas mal hechas. Esto es trabajar sin cableado estructurado, esto es ya el nivel de la exageración, porque de paso llegamos a un punto neurálgico, como un datacenter, o un centro de datos mal cableado. Pero como les dije, estas son fotos reales. Acá pueden seguir viendo otros ejemplos de cableado mal hecho. Pero ahora, volvemos ya al colirio para los ojos, que es el cableado estructurado, o el cableado bien hecho, bien peinado, trabajado bajo normativa, y se pueden dar cuenta que independientemente de la cantidad de, del equipo, de la cantidad de cable que se tenga, se puede hacer las cosas como debe ser. Entonces, bueno, corrí un poquito para terminar la presentación, ¿ok? Y darle espacio, darle espacio, a la, tanda de preguntas, ¿ok? Entonces, si quieren, con gusto, voy a atender las que ya me, las que ya me han puesto acá en el chat, y pueden ir escribiendo otras preguntas, si, si así lo desean. A ver, por acá, preguntó Juan, ¿se debe ponchar cuando se realiza un trabajo, donde no se realizaron las mediciones previamente? No estoy muy seguro de qué te refieres con, con lo de las mediciones, Juan, pero cuando realizamos un trabajo, como les decía, el ponchado no es, el adecuado, ¿ok? Supongo que cuando te refieres a que no se realizaron mediciones, a lo mejor fue que el cable no me alcanzó, ¿ok? Pero eso no, el deber ser, Juan, es que, no te alcanzó el cable, compra otra bobina, quita el cable que ya atendiste, y vuélvelo a atender. Ese es el deber ser. Porque el ponchado que se utiliza, y me refiero a ponchado, y ahora sí, en el panel UTP, ¿ok? Porque este concepto también se utiliza en panel, en cableado horizontal y en cableado estructurado. El ponchado, se debe hacer, en el panel UTP, en puerto hembra, y no en puerto macho, ¿ok? No hay ningún, ninguna razón o ningún argumento, que me lleve a mí, trabajando en un cableado estructurado bajo normativa, a hacer un ponchado, en sitio, o un ponchado, de un conector macho, en obra. ¿Ok? El ponchado de conectores hembra, así se suele hacer, pero ya los elementos vienen de fábrica, para hacer esto de forma muy sencilla, y que no haya, este, algún tipo de riesgo de salirnos de la norma, ¿no? Pero el ideal es trabajar y traerse de la fábrica, todo lo que se pueda traer ya preinstalado y preponchado. Continúo con la duda de Manuel. ¿Los paneles pueden limitar el ancho de banda? Sí y no, Manuel, porque, cuando hacemos un dimensionamiento del ancho de banda que vamos a necesitar, normalmente elegimos la categoría del cable. ¿Ok? La categoría del cable, si es categoría 6 para una cantidad de ancho de banda definido, esto es más que todo en los elementos de concentración. ¿Sí? Cuando vamos a un elemento en donde hay 3, 4 computadoras conectadas, pues de verdad que siempre terminamos sobredimensionados, se trabaje con la categoría que se trabaje, pero cuando estamos concentrando y centralizando, y ya empezamos a hablar de vacuum, de mucho tráfico, acá se vuelve muy delicado elegir la categoría de cable adecuada, porque si elijo la categoría de cable que no es, y mi cable no está hecho para transportar información al ancho de banda que requiero, la categoría de los conectores de mi panel también van a ser los que no son. Entonces, se vuelve una cadena de puntos de falla, en donde evidentemente en algún momento se me puede ver afectado mi ancho de banda. ¿Ok? Ok, Walter. ¿Bajo qué condiciones se ve aceptable el ponchar? Bajo ninguna. Y me refiero con ponchar conectores machos. Bajo ninguna. ¿Ok? En un sistema de telecomunicaciones de cableado triturado, bien hecho y trabajado bajo normativa, bajo ninguna. Por allí han salido unos elementos de la marca Panduit. ¿Ok? Muy costosos, por cierto, y solo para cable categoría C y A. Que, en donde te dicen que si trabajas con esos conectores propietarios, puedes hacer la instalación o la conexión en sitio. Pero esto, la verdad es que todavía no está muy claro en la norma, no está normado a pesar de que ellos lo recomiendan. Claro, porque ellos lo fabrican. Y la verdad es que mi recomendación ahorita es que no se haga esto en sitio, ni se diseñe bajo ese concepto. Se ponchan cables machos, se ponchan conectores machos en obra hoy en día, pero es para otras aplicaciones del cableado UTP. No es para cableado estructurado ni para tráfico IP. Por ejemplo, en un sistema de SCTV se puede transferir o transmitir información de cámaras analógicas, ¿Ok? Video, por ejemplo, y alimentación inclusive, por un cableado UTP. ¿Ok? Hoy en día, hay una serie de elementos en el mercado que me permiten instalar un sistema de SCTV analógico o un sistema de cámaras analógico usando cableado UTP. Uso cableado UTP, más no necesariamente significa que estoy utilizando cableado estructurado. ¿Ok? A pesar de que uso los elementos, conectores RJ45, macho, hembra, etcétera. Este, y allí puedo hacer el ponchado. ¿Ok? Puedo hacer el ponchado de conectores machos. Eso es inofensivo, pero cuando estamos hablando de tráfico IP, ¿Ok? Para nada debe ser recomendable hacer un ponchado de conectores machos en obra. A ver, Juan, ¿también aplica para las empresas proveedoras de internet por microondas? Por supuesto, el cableado estructurado aplica para las empresas de proveedores de internet por microondas porque como les dije cuando les estaba hablando de radiocomunicaciones, tú, si bien es cierto, tu nodo o tu red normalmente está hecha a través de antenas de radioenlaces, pero en algún momento tienes que terminar la conexión, ¿sí? En algún momento tienes que recibir ese tráfico inalámbrico y hacer una conexión con un router, con un dispositivo y en algún momento también lo debes empezar. Tienes que tener una especie de data center o algo donde se concentre todo tu tráfico y estoy seguro que hay cableado físico en alguna parte de la red. Si hay cableado físico en alguna parte de la red, pues esto debe estar trabajando bajo norma de cableado estructurado. A ver, Doménico, el cableado estructurado. Es para mantener un orden. Más que todo para el momento si llega a ocurrir algún error o mal funcionamiento de un equipo. Por supuesto, dentro de lo que es trabajo bajo cableado estructurado, ¿ok? Está lo que significa la identificación, como les hablé en un principio, la identificación del cable, la identificación de los elementos terminales como faceplate, la identificación de las tomas de datos, los jacks, la identificación de los puertos de los patchpanels. Se trabaja con identificación bajo norma, ¿ok? Esta identificación me permite hacer una documentación de cómo hice la instalación. Si hice mi documentación e hice mi proyecto como debe ser, cuando tengo un mal funcionamiento o algún error en un equipo y debo ir al cableado estructurado o a la capa física, cuando estoy haciendo lo que se llama el assessment o el análisis de problemas o el troubleshooting de mi red, definitivamente haber identificado y haber trabajado bajo norma de cableado estructurado me va a ayudar a resolver el problema o a conseguirlo de forma rápida. Carlos indica a la hora de incorporar nuevos equipos o terminales se debe tender de nuevo todo el cableado de un área. Si el área no tiene cableado UTP y vas a incorporar un nuevo equipo o un nuevo terminal debe extender desde tu rack más cercano, acuérdense, no, acuérdense no porque no estoy seguro de que todos lo dominen, pero lo que me permite la norma es trabajar a una distancia no mayor de 100 metros, hay extensores, hay distintos tipos de elementos que me pueden permitir a mí extender una distancia hoy en día, pero un cableado horizontal y vertical si es cobre también no debe superar los 100 metros. Nosotros por ser conservadores en la empresa trabajamos hasta 90 metros, esa es nuestra normativa, ¿ok? si tú tienes un elemento nuevo que desde tu rack no supera los 90 metros, deberías tener puertos libres en el panel si lo diseñaste como debe ser para lanzar o tender este nuevo cable, ¿ok? pero si se debe tender de nuevo no se deben hacer cascadas no se deben hacer conexiones improvisadas para conectar nuevos equipos porque no es cableado estructural. Sigo por acá ok, la última duda que tengo es la de Carlos si quieren si tienen más dudas las pueden las pueden ir escribiendo ok, ninguna otra duda preguntas, inquietudes pregunten lo que gusten si no hay lunes las pueden traer para la charla de infraestructura de telecomunicación también también les recuerdo que este es un elemento esto es un contenido bastante dentro es muy difícil incluso para una persona que tenga experiencia explicando esto muy difícil empezar ¿no? pero la idea de esto sobre todo para ustedes es que les sirva no que salgan expertos en cableado estructurado acá en esta en esta sesión sino que se vayan familiarizando con el concepto vayan a la presentación cada vez que quieran se vayan familiarizando con los términos ok y así pues irán aprendiendo poco a poco lo que lo que se debe hacer en el mundo de la de proyectos de telecomunicaciones en cuanto a cableado estructurado yo accedí a esto a esta invitación de profesor Pirrones porque bueno nosotros siempre hemos estado dispuestos a apoyar y más en mi caso que soy de de la casa pero más que todo también lo hice porque cuando yo vi la carrera cuando yo estuve en la carrera hablamos muy poco de esto o nada ok entonces de verdad que es un contenido nuevamente les digo no para que salgan expertos en esto no va a haber un examen de cableado estructurado aunque el que manda en la materia es el profesor algún cuido alguna pregunta de esto este pero si que vayan familiarizándose con la con la terminología y con lo que ya que ustedes se lleguen a una idea de lo que significa cableado estructurado ya ustedes saben más que lo que sabían antes y ya ustedes son más completos como prospectos a ingenieros en telecomunicación ok ajá aquí tengo más dudas que voy a ir respondiendo déjenme abrir la ventana de chat Juan pregunta cuando se usa bandeja cuando se usa bandeja y cuando tuberías para poder llevar el cableado muy buena pregunta las bandejas se utilizan más que todo en ambientes cerrados Juan a pesar de que hay bandejas para exteriores son muy costosas porque tienen que tener son anticorrosivos y no las tiene que pintar etc entonces en el exterior normalmente se utiliza tubería en el interior también porque cuando tú llegas a un faceplate o un equipo terminal el mundo de las canalizaciones es otro aparte y totalmente denso también pero lo que vieron allí en la tapita plástica del faceplate corresponde con el mundo de cableado estructurado pero el cableado evidentemente se pasa por una canalización se debe pasar por una canalización como la que en algún momento puede que hayan visto dentro de sus casas para el mundo eléctrico pues bueno pasa algo similar debe haber un cajetín metálico en donde va conectado o instalado esa tapa plástica o ese faceplate también se debe trabajar bajo norma esto hay sus normas para trabajar como debe ser en cuanto a canalizaciones y esos cajetines en esos cajetines terminales llevan conectada normalmente una tubería tres cuartos de pulgada una pulgada media pulgada dos pulgadas dependiendo de la magnitud de la cantidad de cables que se utiliza y esto no es posible hacerlo con bandejas por ejemplo es Juan la bandeja normalmente se utiliza para traslado del cableado vertical o el backbone entre ductos y entre cuartos de telecomunicaciones y para traslado del cableado horizontal en masa cuando trasladas mucho cable horizontal lo más conveniente es trabajar con bandejas porque te facilita la instalación imagínate que tengas que instalar muchas tuberías de cuatro pulgadas y tienes muchos cables por ejemplo en el caso de las tuberías si se utiliza mucho porque te limita el espacio pero si te utiliza mucho para terminar el cable en cajetines y para el ámbito exterior se utiliza mucho también tuberías es más económico trabajar con eso Power over Ethernet se cablea igual el Power over Ethernet es un estándar que lo que hace es permitirnos alimentar los equipos activos como cámaras más que todo equipos terminales access point cámaras IP equipos terminales que trabajan bajo el estándar de Power over Ethernet se pueden alimentar a través del mismo cable UTP ok esto es muy distinto a trabajar con un sistema de sistema analógico son dos cosas distintas porque a pesar de que se puede transferir o transmitir la alimentación por cable UTP en un sistema de sistema analógico no es el estándar Power over Ethernet esto sale de una fuente de poder que no es el switch de datos que trabaja con Power over Ethernet ok pero en Power over Ethernet se debe 100% trabajar bajo cableado estructurado es más más razones tenemos si trabajamos en un sistema con Power over Ethernet con elementos que se alimentan bajo este estándar se debe trabajar con cableado estructurado ok Isaac el concepto de cableado estructurado depende en gran medida de la infraestructura del edificio comercial porque si la infraestructura no es adecuada tendré que cablear externamente mira si y no siempre se le debe buscar la vuelta Isaac ok más que todo pasa lo que tú planteas en remodelaciones estado he tenido la oportunidad de participar en remodelaciones de remodelaciones y digo remodelaciones porque cuando trabajas en un en un edificio o en una construcción nueva pues evidentemente se toman en cuenta todas estas cosas normalmente no siempre siempre hay pelones pero en las remodelaciones se complica si se hace cuesta arriba como lo plantea sin embargo siempre es bueno pelear con el arquitecto y con el ingeniero residente para que nos ayude y nos nos coloque la tubería por donde mejor les parezca pero si nos ayude a hacer el cableado como debe ser no tiene nada que ver con externamente podemos hacer un cableado estructurado de forma externa en un edificio pero acuérdense de las vulnerabilidades ok trabajar en en el área externa nos hace más vulnerable que trabajar en el área interna ok entonces siempre es bueno que peleemos allí a capa y espada con poder hacer nuestra instalación y si no no pues bueno en última instancia pues trabajar en el área externa pero esto requiere otro tipo de de conceptos o principios de seguridad las infraestructuras no adecuadas son el pan de cada día en el mundo de los proyectos entonces hay que hay que buscarle la vuelta Walter los cajetines en los que se instalan las tapas tienen que ser siempre metálicos no pueden ser plásticos para reducir costos o algo así si Walter de hecho hay una tendencia acá en Venezuela sobre todo a trabajar con el elemento PVC ok el elemento PVC es mucho menos costoso que la tubería metálica como bien lo plantea antes se usaba para agua ahora se utiliza para cablear también y si se puede utilizar para abaratar costos cajetines plásticos hay toda una gama de cajetines plásticos tubos de plástico son ligeramente distintos los elementos de conexión que los metálicos pero si se utiliza si se utiliza quizás usando Power Over Internet en esos casos no sería una solución factible para ganar independencia de lo que haga el arquitecto si si recuerden que los elementos se pueden alimentar con una fuente de poder si o con elementos activos a través del Standard Power Over Internet evidentemente esto nos facilita mucho la vida ok hoy en día pero nos nos obliga más que todo a trabajar con con bajo estándar ok pero si si se gana se gana espacio se gana sencillez del proyecto y es perfectamente partible utilizar otra pregunta ajá hay diferencia entre usar tubería plástica y metálica desde el punto de vista técnico que no sea costo si hay diferencia la tubería plástica es mucho más vulnerable que la tubería metálica a pesar de que las dos se pueden picar con una cegueta la tubería plástica se dobla sin necesidad de un elemento adicional como como se trabaja con la tubería metálica la tubería metálica tiene que tener un elemento adicional para doblarla en obra la tubería plástica no se puede doblar se deben comprar y considerar curvas en el diseño ok pero más que todo por temas de vulnerabilidad a veces el cliente no la pide hay muchos clientes que te dicen mira yo quiero mi tubería metálica no me gusta trabajar con tubería o elementos de canalizaciones plásticas y bueno son totalmente libres de elegir pero muchas veces ofrecemos el plástico por temas de costos y tratamos de que sea siempre sobre techo falso que no esté vulnerable o bajo piso falso por temas de seguridad no la interferencia electromagnética si bien es cierto evidentemente creamos una jaula de Faraday con una tubería metálica pero de verdad que el tráfico UTP a la hora de un diseño no genera mucho campo magnético entre sí y si tenemos y bajo normativa de diseño en proyectos de telecomunicaciones yo no debo tener un cable que me que me trabaje o que me me afecte con un campo electromagnético muy alto no debo tener un cable de ese estilo o un elemento de ese estilo cerca de ningún elemento de mi red ok si tengo una bandeja portacable no debo tener un cable por ejemplo por allí de una de una alimentación con un amperaje alto sobre todo AC el DC normalmente es inofensivo pero el AC me puede causar problemas sobre todo si estoy pasando video por ejemplo me puede generar ruido en el video pero no debería tener cerca cables de alta de alta inducción magnética en un diseño ideal pero evidentemente afecta si lo tengo evidentemente me tengo que ir por la jaula no las lámparas tampoco hoy en día hoy en día no en los diseños la bandeja se pasa bien lejito del cable eléctrico cuando haces una coordinación interdisciplinaria el deber ser yo tengo una lámpara en un lado y yo me voy con mi bandeja por una distancia que puede ser prudencial tal vez un metro de distancia suficiente para para que un cableado eléctrico de 120 voltios el amperaje de lo que amerita una lámpara y más hoy en día que se está viendo el mundo LED no me cause problema otra duda pregunten lo que gusten bueno si no terminamos aquí seguimos el lunes con guardar las preguntas que les quede aquí o a lo mejor el lunes cuando hables de infraestructura de telecomunicaciones yo le voy a transferir a enviar la presentación para que usted se las comparta y en base a la presentación también pueden generar más dudas que podemos hacer un breve espacio al principio antes de arrancar con infraestructura en la próxima sesión y con gusto se las aclaro por problemas si les parece sí parece que sí a ver hay uno sí ok ok bueno este muchachos para mí ha sido un placer transmitirles este poquito de de conocimiento que tengo en la materia extrañaba participar en una clase de pregrado porque como le digo ya tengo más de un año dando clase en postgrado y bueno el cuórum es distinto pero siempre este recuerdo mis inicios en pregrado igual la ventana está abierta el profesor Tirones lo sabe siempre que haya una oportunidad con gusto los apoyo pero siempre va a tener un sabor especial participar en pregrado este me alegra que les haya gustado espero que complementemos un poco más en la en la sesión siguiente y bueno libremente pueden hacer las las consultas que gusten y y espero que ahora pues ya sean unos unos futuros profesionales con con un buen concepto de cableado estructurado ya nadie les va a enseñar les va a hablar un feo de cableado estructurado porque ustedes lo van a corregir así mismo bueno andrés muchísimas gracias por haber asistido hoy habernos explicado lo de cableado estructurado espero tu presentación para compartírselo a ellos con el módulo 7 para que la bajen y bueno nos vemos el lunes a la una con gusto con gusto para mí es todo un placer apoyar y gracias por por la oportunidad y por haberme considerado para para esto bueno siempre 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 tengo pendiente aunque nos vemos solamente en algunas reuniones muy particulares bueno gracias porque no me ha sacado del grupo de profesores de telecomunicación que no haya reentrado no quiere decir que no encontremos un un momento de reentrado ahora a pesar de que ahora está con el cogerado no bueno con gusto con gusto ahí buscamos ahí le buscamos la vuelta y siempre presto para participar con ustedes telecomunicaciones en mi casa bueno perfecto me parece bien porque es así es así así es bueno despido a todo el mundo y nos vemos el lunes a la una para continuar con infraestructuras de telecomunicaciones con el ingeniero Andrés Rapaz hasta luego excelente chao gracias chao